Nosotros nos encontramos en este momento conversando con el general Humberto Ortega quien tiene una trayectoria histórica en los años 80 y él es el fundador del Ejército de Nicaragua y por ello en este momento vamos a hablar un poquito sobre la situación que se está viviendo en el país sobre todo la protesta que ha ocasionado inconformidad en la población nicaragüense y que ahora se están sumando más el día de hoy, hemos visto a más personas en la calle por ello le vamos a preguntar, mucho gusto, primeramente gracias por habernos conseguido la entrevista y me gustaría que empecemos hablando un poco sobre cómo valora usted la situación que se está dando en el país por la inconformidad a la reforma que se le hizo al INSS Bueno, muchas gracias, creo que lo más importante es entender que lo vital para no caer en estas cosas es que mantengamos vivo el concepto de negociación negociación, diálogo, negociación, acuerdo que es lo que nos permitió romper más de un siglo pasado de guerras, de incomprensiones, de muertes y precisamente hace 30 años en Zapuá me tocó a mí dirigir al frente del gobierno sandinista como jefe del ejército la negociación que nos dio la paz con la contrarrevolución que hoy estamos disfrutando con todo y sus defectos que ha tenido este proceso pero esta paz ha sido fundamental para que ya tengamos una Nicaragua totalmente distinta a la del siglo pasado, de guerra y de enormes dificultades por esa guerra y de gran incomprensión y polarización política entonces pienso que lo que hay que reparar en este momento es precisamente ese concepto de diálogo, negociación, acuerdo que ya el gobierno había establecido sabiamente con la empresa privada y con los trabajadores representados en su sindicato que se llama la tripartita y precisamente este mecanismo de la tripartita es lo que nos ha permitido a los nicaragüenses sobre el hombro de los trabajadores, de la fuerza productiva y también exponiendo, invirtiendo el capital, los empresarios no solamente a los grandes sino también a los medianos, a los pequeños y con una sabia articulación con el gobierno para asegurar a través de su función de jefe de estado del gobierno velar por los intereses de la nación que es una responsabilidad del gobierno que debe garantizar esto como estado entonces esto ha venido teniendo frutos y producto de esta tripartita es que tenemos un crecimiento económico sostenido, ejemplar en América Latina y esto es lo que nos ha permitido tener más infraestructura tener más carreteras, ya no tener apagones tener ya una matriz energética y tener también áreas recreativas como ustedes bien conocen ahí en El Salvador Allende y parques y un montón de cosas buenas pero que actualmente si no reparamos esta tripartita y dejamos que se quiebre vamos a entrar en una serie de problemas entonces, este problema del seguro social en cualquier parte del mundo cada vez que se tocan asuntos del seguro social aún en los países de más recursos y más, pues con menos problemas que Nicaragua genera, como dicen, mucha corroncha pues porque nadie, el empresario no quiere ponerle su parte el trabajador no quiere que le toquen aquí en fin, eso es muy problemático entonces, solamente se puede lograr un acuerdo más o menos satisfactorio si hay un consenso y eso va a dejar tranquila la sociedad aun y cuando haya cosas porque tal vez siente que no quedó bien pero dice, bueno, al final es un acuerdo de consenso y esto va a ayudar entonces creo que hay que regresar lo primero, para que se resuelva este problema de seguro social hay que regresar a sentarse y decir, bueno nuestra obligación moral y ética es porque eso lo habíamos acordado y dice la constitución sacar esto en consenso y no que una parte decida rompiendo la tripartita entonces, ¿por qué cree usted que el gobierno de Nicaragua no llamó al sector privado a sentarse para poder hablar sobre estos temas que son tan importantes tanto para las empresas y también poder consultar a la población nicaragüense? claro, es que ya había había un proceso pero, Juan parece ser que no se estaban poniendo de acuerdo y entonces una de las partes decide irse solo y eso no es lo correcto eso es lo que está demostrando esta protesta la protesta está demostrando que no quedó satisfecha por muy buenos que puedan ser algunos puntos o muy malos para otros el hecho pues que solamente es una parte y no la tripartita y entonces ya eso no le gusta y la gente legítimamente ha manifestado su inconformidad de diferente manera y creo que ha sido legítimo pues que la población se manifieste y la policía tiene que cumplir su papel pero no de reprimir la protesta sino en todo caso de asegurar que los protestantes sean respetados pero también que los protestantes no irrespeten el derecho de los demás de circular entonces el que no quiere manifestarse pues que no se no se manifieste y el que se está manifestando no tiene por qué impedirle al otro entonces creo que la policía es para eso para que se cumpla el derecho de los manifestantes manifestarse y tener cuidado pues la policía no tolerar que hay gente como han llegado ahí en moto motorizado y con garrotes y con pedazos de hierro va a agredir a los que están protestando eso va contra la ley y la policía tiene que poner orden y no tolerar eso y también el protestante tiene que tener mucho cuidado de que también no se le vayan a infiltrar gente que vengan a desvirtuar esas luchas que ellos están protagonizando que son luchas que no quieren violencia y que no quieren estar agrediendo pero usted sabe pues ya en la revoluta se puede meter todo tipo de gente vándalos que ensucian su proceso de lucha General hasta qué punto también es permitido o qué dice la constitución política en cuanto por ejemplo la policía nacional en esta mañana empezó a quitar víveres o alimentos que algunas personas le iban a dar a los manifestantes yo no sé de eso pero si eso está sucediendo eso es totalmente un abuso de la policía si es que lo está haciendo yo no sé parece que usted está informando de eso y porque la población cualquier ciudadano tiene derecho de regalarle a quien quiera sea un manifestante o a alguien a un pobre de la calle lo que sea tiene derecho de llevarle comida de llevarle agua a esto que están protestando eso es un derecho y no tiene por qué ser arrebatado estos víveres y estas cosas yo creo que si la policía está haciendo eso está fuera de sus funciones y la dirección de la policía su jefatura debe de corregir y orientar a sus oficiales a que no estén permitiendo que la policía esté haciendo eso ¿qué pasa si el ejército de Nicaragua llegara también a involucrarse en este proceso? Nunca el ejército de Nicaragua jamás va a involucrarse en esto porque sería ir contra su naturaleza de ser un ejército de todos los nicaragüenses un ejército que ya costó mucho hacerlo de la nación nicaragüense y bajo mi jefatura ya en 1983 y 1984 logramos el código militar y el ejército que yo fundé y que se llamaba ejército popular senenista dejó de llamarse ejército popular senenista y se llamó ejército de Nicaragua y su única bandera es la bandera azul y blanco entonces este ejército jamás debe permitir ser este llevado a hacer un órgano de represión como lo fue la Guardia Nacional jamás es más este ejército tiene la madurez de no hacer eso porque sería ir contra la constitución y también yo estoy seguro que el presidente de la república tiene la suficiente experiencia y sabe que no puede hacer eso y jamás Daniel Ortega el comandante Daniel Ortega va a cometer semejante sería grave error de querer llevar al ejército a reprimir al pueblo eso sería una crisis total y profunda en este país que estoy seguro porque no le está pasando por la cabeza al presidente Daniel Ortega ni al ejército ir en esa dirección por otro lado en estos días también el día de ayer y de antier también hemos visto como los medios de comunicación independientes también han podido informar a la población sobre lo que está aconteciendo y producto de eso también algunos canales han sido cerrados o quitados de la señal abierta ¿cómo usted valora esa situación? eso es totalmente violentar los derechos de los medios de comunicación en Nicaragua es violentar la constitución la ley es violentar los principios sandinistas en los cuales nosotros nos formamos y que siempre luchamos por una plena libertad de prensa de ideas de difusión de las ideas y de las críticas claro es totalmente condenable eso y tiene que restablecerse a los medios que se les han obstruido en este caso creo que el único que está cerrado es 100% de noticias creo ¿no? y tiene el gobierno que volver a darle su derecho que tiene este medio yo considero que ese fue un grave desacierto de quienes tomaron esa decisión muchas gracias al general Humberto Ortega quien es tiene una trayectoria histórica ¿verdad? en Nicaragua sobre todo por haber sido dirigente en los años 80 y el fundador también del ejército de Nicaragua muchachos nosotros con esta información regresamos con más allá en estudio ¿sí? gracias gracias gracias